Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y quiero hacerles una invitación especial. Si tú estás viendo esto por alguna extraña razón y llegaste a este video, creo que no es casualidad, entonces por favor escúchame porque esta invitación de verdad, de verdad es súper importante. Resulta, pasa y acontece que ya estamos haciendo un programa que se llama Súperate con el Saber 2.0 en donde aprender también es divertido. ¿Qué pasa con esto? Lo estamos transmitiendo por Señal Colombia todos los días a las 3 p.m. durante esta semana La gran final es este sábado 25 de noviembre, que no se la pueden perder. Ahí vamos a estar disfrutando, divirtiéndonos, aprendiendo y pasando un buen rato con los niños. Y pues ya, chau.